Lo que te voy a explicar hoy, SEO, porque te estoy hablando a ti, SEO o aprendiz de SEO, o SEO profesional, es que me da igual que seas un SEO de nichos, que seas un SEO de agencia, que seas un SEO en house. Lo que te voy a explicar hoy es la mejor lección SEO que te habrán dado en tu puñetera vida. Es lo que me ha permitido a mí posicionarme por encima de muchas webs, de muchas empresas, de muchos nichos. Y es algo que yo he visto que la mayoría de SEOs no es capaz de hacer. De hecho, te lo voy a explicar en este vídeo. Y es muy posible que después de que te lo haya explicado, seas incapaz de aplicarlo. Y no me preguntes por qué, porque no lo sé. Pero es así. Y te lo digo con conocimiento de causa, porque por Big SEO han pasado muchos SEOs. Y he visto que esta habilidad la tiene muy poca gente. Pero la gente que la tiene es la gente que destaca. Y es que tienes que ser capaz de poder interpretar los datos que te da tu propia web. Tu web te habla. Y tú, la mayoría de veces, no la escuchas. El SEO es como una sinfonía. No hay reglas. Cada paso que das te lleva hacia nuevas direcciones. Pues bien, cada paso que das no lo tienes que dar porque tú quieras. O porque en teoría se tenga que hacer esto para el SEO. Lo tienes que dar porque tu web te lo pide. Como siempre, lo vas a ver más claro con un ejemplo. Voy a hablar de la web irrigadordentalmax.com, que es la web que estamos haciendo en este curso de SEO. Es la web que estoy utilizando para que veas cómo se hace una web desde cero, cómo la posicionamos y cómo gano dinero con ella para que tú puedas hacer lo mismo. Pues bien, esta web ya tiene mucho contenido publicado. Tiene contenido bastante diverso. Tiene contenido informacional, como estos consejos de aquí, de cómo usar un irrigador dental o es bueno usar un irrigador dental. También tiene contenidos transaccionales, como las reseñas de diferentes irrigadores dentales. Esto es pura transacción para comprar. Y después también tenemos las categorías de marca. Esto es más mixto. Hay gente que cuando busca una categoría de irrigador dental lo que quiere es información. Hay gente que lo que quiere es ver los productos. Esto es lo que nosotros llamamos una intención de búsqueda mixta. Ni informacional ni transaccional. Un poco de las dos. Pues bien, ahora que esta web ya tiene bastante contenido, es cuando la web me habla. Es cuando la web me dice, Romu, ves por aquí, tío, porque este es el camino. Y eso es lo que veo que la mayoría de gente no es capaz de hacer. Porque la gente lo que hace es enfocarse. Además, esto lo he visto en los comentarios. Hay gente que me está diciendo, Romu, yo busco irrigador dental y tu web no está apareciendo en la primera página. ¡Qué mal! ¡Qué mal tus cojones, tío! Nada de mal. Mira, esto de aquí es una herramienta que ya te he enseñado alguna vez en este curso y que la estamos utilizando para ver el posicionamiento de 1.100 palabras clave transaccionales que nosotros hemos utilizado para crear la estructura de la web, para decir qué contenidos vamos a crear y demás, ¿vale? Esta web es de pago, pero esto lo puedes hacer tú con herramientas gratuitas como el Search Console, que te enseñaré a utilizarlo en un vídeo dentro de poco. De hecho, suscríbete a este canal si todavía no estás suscrito para que te llegue este vídeo y tú sepas cómo hacerlo con una herramienta gratuita y demás. ¿Por qué lo estoy haciendo con una de pago? Porque yo tengo una agencia y tenemos todas las herramientas y entonces, pues mira, las uso. Ya que nos gastamos el dinero, pues vamos a darle utilidad, ¿no? Bueno, en fin, lo que quiero que veas es que en la última semana esta web se ha posicionado para 115 palabras clave nuevas. De las 1.100 palabras clave que estamos traqueando, ya tenemos posicionadas 364. Y hay bastantes de estas palabras clave... Tengo un poco de tos. ¿Qué pasa? Tengo gripe. Me excito y toso. Tengo que... Oye, este vídeo tenía que estar más calmado, ¿sí, no? Bastantes de estas palabras clave ya están en primera página. Fíjate. Irrigador Dental Cando, Irrigador Bucal Seneo, Locatel, Nevadén... Todo esto está en primera página. Homtec, Oxijet, B... Evidentemente, muchas de estas palabras clave tienen poco volumen de búsquedas. A lo mejor lo buscan 30 personas, 50 personas al mes, 10, 15, 20, 50, 100... Yo qué sé. No son 11.000 como a lo mejor puede tener Irrigador Dental. Pero la web ya me está dando señales de que se está posicionando para palabras clave que me traen tráfico. Que me traen 50 personas al mes. Buenas son. Pero si ya tengo 10, 15, 300 palabras clave que, aunque tengan poco volumen, me están trayendo tráfico, esto es mi web hablándome. Esta es mi web diciéndome, Romu, este es el camino a seguir ahora. Y aquí es justamente donde muchos SEOs se equivocan. Evidentemente, yo quiero que esta web se posicione para Irrigador Dental y para Irrigador Bucal y para todas las palabras clave. Pero ahora no es el momento de luchar por esa palabra clave. Y muchos SEOs se ponen ahí las orejeras en plan de tengo que posicionar la página de inicio, tengo que poner enlaces, no sé qué. Vamos a ver cuáles son las cuatro palabras clave más importantes. ¡A por ellas! ¡Más enlaces! ¡No se me posiciona! ¡Más historias! ¡No, tío! ¡No! Este no es el camino. ¿Lo quieres hacer? Hazlo, me parece muy bien. Yo no digo que esté mal, pero no es el camino más óptimo. Y te lo digo con conocimiento, te lo digo de verdad, porque he hecho muchos proyectos, porque he trabajado con muchos SEOs. De hecho, este proyecto lo está llevando un SEO junior. Yo quería que lo llevara a un SEO de mi agencia que no tuviera mucha experiencia, que estuviera empezando. Porque de esta forma, primero, veo cómo piensa él y le enseño. Y también, como no hará todo bien, te enseño a ti cómo hacerlo bien. ¿Vale? Es un win-win. Yo quiero enseñar siempre que pueda a la gente de Big SEO. Pero también esto me permite enseñarte más cosas, corregir más cosas y demás. Pues bien, esta mañana este SEO me ha mandado algunas dudas. En plan de, oye, Romo, he encontrado dos canibalizaciones aquí y allí. También he encontrado no sé qué de los Rich Snippets. Lo cambiamos ahora, no sé qué. ¡No! No es el momento. Ahora mismo nos estamos posicionando por palabras clave que tienen poco volumen de búsquedas. ¡Tenemos que tener una visión más global! Eso mismo le he dicho, le he dicho. Estás teniendo una visión demasiado limitada, demasiado al detalle. Tienes que ver lo que te está diciendo tu web. Tu web te habla. Y fíjate lo que nos está diciendo. La gran mayoría de palabras clave que tenemos en las primeras posiciones, que nos están dando tráfico, ¿qué son? Pues fíjate, Irrigador Dental Kando, Seneo, Locatel, Nevadén… Son categorías de marca. Mi web, Irrigador Dental Max, me está diciendo, Romu, oye, he visto una oportunidad. Si tú me creas páginas de categoría, rápidamente nos colamos arriba. ¿Por qué? Porque la competencia no lo habrá hecho bien. Porque no hay nadie que esté atacando estas palabras clave. ¡Me da absolutamente igual! Pero mi web me habla. Me dice, tío, aquí tenemos una oportunidad. Y todo el tiempo que ese otro SEO podría estar utilizando en trabajar las palabras clave de Irrigador Dental, las más gordas, que ya te digo que no está mal, pero todo ese tiempo que está poniendo aquí, no lo está poniendo en otro lado. Si tú eres capaz de poner tu tiempo en el lugar donde te va a dar más retorno, vas a ir más rápido, vas a crecer más, vas a ganar más dinero, vas a ganar la guerra del SEO. Lo que hay que hacer ahora en este proyecto es no fijarse en las pequeñas cosas y empezar a interpretar estos datos. Vale, Romu, vamos a interpretar los datos. Dinos qué es lo que tenemos que hacer, que me estás dando aquí un speech a lo Independence Day, pero yo quiero saber qué tengo que hacer. Vale, lo que vamos a hacer es, sencillamente, aprovechar todo lo que nuestra web ya tiene casi en primera posición. Darle un empujón para que acabe en primera posición y luego aprovecharlo para que nos ayude a posicionar otras palabras clave y para que nos genere más dinero. Recordad que estas URLs ya están posicionadas y que nos están trayendo tráfico. Pues bien, si tú buscas Irrigador Dentalcando en Google, que está en tercera posición, realmente te aparece aquí. ¿Ves? Estamos en tercera posición. Primero está ChoyoBlog, después está Superchoyos y después está IrrigadorDentalMax.com. Pues si yo entro en esta URL, fíjate lo que me encuentro, ¿no? Un H1 mejorable, es pura palabra clave, ¿se podría optimizar? Seguro que sí, ya te lo digo yo. Después, la foto aquí, ¿mejorable? Ya te digo yo que sí. ¿Tan importante es el logo para que ocupe todo esto? No, esto hay que cambiarlo. ¿Es tu gran oportunidad para hacerte con Irrigador Kando? Esto es texto de relleno, esto no me sirve. Pulsando sobre el modelo que más te interese podrás contratar, esto no está mal, pero yo aquí bajo y no veo todavía los modelos. Esto no está mal, esto hay que mejorarlo. ¿Cuál es la especialidad de la marca Kando? Marca Kando, Irrigador Kando, ventajas de Irrigador Kando, cómprale el mejor Irrigador Bucal Kando y aquí lo que me aparece ya es el plugin este que me llega hacia Amazon para ganar dinero y tal y cual. ¡Buah! Esto es tan fatal, realmente. O sea, ¿por qué me pongo contento cuando veo una cosa que está fatal? Primera, porque te voy a enseñar cosas. Segunda, porque veo que hay mucha opción de mejora y que nos podemos poner en primera posición, está clarísimo. Mira, de entrada estamos poniendo que el plugin ponga todo este contenido, todo este es contenido duplicado de Amazon. Cuando tú este plugin lo que puedes hacer es decirle que muestre solo dos, tres líneas y fuera. De entrada, esto es una de las primeras cosas que digo, madre mía, tío, pero ¿cómo es posible si la gran cantidad de texto que tiene esta URL es contenido duplicado de Amazon? Pero es que además a nivel de usabilidad, de funcionalidad, esto no tiene sentido. Hemos dicho que es una intención de búsqueda mixta, ¿verdad? Pues bien, tiene que ser una TSG. ¿Qué es una TSG? Te lo voy a explicar a lo largo de este curso, porque esto se merece un vídeo únicamente para él. Seguramente cuando corrija esta URL en el siguiente vídeo empezaremos a hablar de las TSG. Pero es como una categoría que te muestra productos, porque al fin y al cabo lo que queremos es mostrar productos, porque es lo que nos da dinero, pero que también ubica al usuario. Necesitamos saber qué preguntas tiene el usuario que se quiere informar sobre esta marca y responderlas. Y también tenemos que saber qué productos está buscando el usuario que busca esta palabra clave que quiere comprar y mostrarlos ahí. Es decir, lo que hay que hacer aquí ahora mismo seguramente es un pequeño, quitar esta foto de aquí, un pequeño párrafo y debajo lo que yo pondría no sería directamente ya los enlaces de Amazon, sino los productos que tenemos ya dentro de nuestra web, que alguno tendremos supongo, y si no lo tenemos, lo tendríamos que crear y ponerlos aquí. Te voy a poner el ejemplo de otra web mía, es esta de ingletadoras telescópicas. Esto de aquí, fíjate, es una categoría, pero ya está un poco mejor trabajada. Ingletadoras Angel. Un poquito de texto, que va bastante más al grano y también está pensado a nivel SEO. Y después, fíjate lo que ponemos aquí. Estos son productos, pero son TCR, es decir, son reseñas dentro de mi página web. Son las ingletadoras Angel que más se venden. Tú haces clic aquí y dónde te lleva. No te lleva Amazon directamente. Te lleva una página que tiene una reseña muy buena, exhaustiva, explicando todo lo bueno con un vídeo que hemos cogido de YouTube, que se puede también. Es decir, esto lo que está haciendo es muchas cosas. De entrada, está haciendo que la página de esta marca sea mejor, tenga una amplitud semántica más buena, tenga contenido que responda mejor la intención de búsqueda del usuario. Está ayudando a que esa página de categoría se posicione. Pero es que además está ayudando a que este producto también se posicione. Y este producto está pensado para vender. Fíjate cómo tengo la afiliación de Amazon también, que si cualquiera hace click aquí, acabará en Amazon con mi cookie, compre lo que compre, las siguientes 24 horas yo gano dinero. ¿Entiendes? Lo que estoy haciendo es interpretar esos datos para encontrar los puntos fuertes que ahora mismo tiene mi web y potenciarlos al máximo. Como estoy consiguiendo posicionarme por palabras clave de categoría de marca, voy a acabar de optimizar, que se pueden optimizar mucho estas categorías de marca para que consiga posiblemente posicionarme en primera posición y además aprovechar ese tráfico y ese posicionamiento para posicionar otros artículos de la web, como en este caso serían las reseñas de producto. Si en cambio, en vez de posicionarse categorías de marca, se hubieran posicionado productos directamente, lo que habría hecho es una estrategia distinta. Habría utilizado las páginas de producto para posicionar categorías. ¿Cómo? Pues de otra forma, de otra estrategia que te puedo enseñar más adelante. Al final es esto, es entender que tu proyecto está vivo, que cada semana pasan cosas. Tú vas ahí, lees las cosas y tomas las mejores decisiones a nivel macro. El nivel micro llega después. A menos de que sea algo que te esté perjudicando mucho el proyecto, olvídate porque estoy seguro que a nivel macro puedes hacer cosas mucho mejores para tu proyecto. Y aunque haya alguien que esté haciendo cosas para posicionarse por ingletadora telescópica o por irrigador dental en primera posición, ¿vale? Y esté en posición 12, 15, que yo a lo mejor estoy en la 30, 40, no lo sé. ¿Sabes por qué? No sé, porque ni me preocupa ahora mismo. Yo estaré amplificando mucho mi tráfico long tail, estaré consiguiendo más conversiones, estaré generando más ingresos y además también me estaré posicionando de forma indirecta para irrigador dental. Es muy posible que yo acabe antes en primeras posiciones para irrigador dental haciendo esto que obsesionándome únicamente con la página principal. ¿Entiendes? Esta es la gran diferencia. Cambia el chip, escucha tu web, pasa de los detalles, mira a nivel macro, ¿qué es lo mejor que puedes hacer? ¿Dónde tienes una oportunidad rápida? Sácale el mejor provecho, optimízalo y a partir de aquí irá subiendo todo, 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 todo. Y si puede ser, trabaja con más de una web también. También lo que os pasa muchas veces es que os obsesionáis con una web y estáis todo el día ahí mirando, le tenéis que dar tiempo. Yo me doy tiempo a esta web. De hecho, en la última semana, en el último mes, creo que he creado cuatro o cinco webs aquí. ¿Recordáis, no? Bueno, están en el canal. ¿Por qué? Porque quiero tener plantadas muchas webs, me voy a centrar mucho más en esta porque esta es la del curso de SEO y aquí es donde os voy a enseñar muchas cosas. Te lo he dicho antes, suscríbete. Aquí, dale al botón, deja comentarios, que te voy a enseñar todo esto que te estoy diciendo, te lo voy a enseñar. Pero hoy es más una clase teórica. Hoy es un pequeño rapapolvo SEOístico para que entiendas que lo importante es el proyecto global y que escuches a tu web. Y que si eres de esos SEOs, que eres capaz de crear estrategias en base a lo que tu web te está diciendo y te he enseñado un caso. Pero a lo largo de este camino, a medida que vayamos posicionando esta web, irán pasando muchas otras cosas. En el Search Console, en el Analytics, en esto de las keywords, iremos reaccionando a todo esto que está pasando. Ahora, lo que tenemos que hacer, esto se lo estoy diciendo al SEO Senior de Big SEO, lo que tenemos que hacer es ir a todas las páginas de categoría, encontrar una configuración que veamos que sea óptima, que sea funcional para el usuario. Ya te digo yo que tiene que ser algo parecido a lo que hemos visto en ingletadoras, ¿vale? A esto de aquí. Porque al final, para temas de tienda, tampoco es que le tengas que dar muchas vueltas. De entrada, yo lo que haría es algo así. Yo pondría, si tenemos TSRs, las pondría. Si no las tenemos, las crearía para estas que están en tercera y cuarta posición, porque de aquí conseguiríamos conversiones, ya te lo digo. Las pondría arriba, luego pondría los productos y aquí debajo pondría un poquito de texto. Esto del interlink en ahora mismo, olvídate, no es el momento. Y seguramente también pondría fax, preguntas frecuentes. Mira, esto te lo puedo enseñar en el siguiente vídeo, de hecho. Te voy a enseñar cómo hacer una TSG, esto que te estoy explicando aquí, esta página de categoría optimizada, tanto para transacción como para un poco de información, es lo que nosotros llamamos TSG, Turbo SEO Guide. Te lo voy a enseñar en el siguiente vídeo, porque creo que te va a ser de mucha utilidad. Y las preguntas frecuentes las vamos a meter ahí con el esquema para los Rich Snippets y estas historias, que ya lo veremos en el siguiente vídeo, ¿vale? Vas a aprender SEO, te lo he dicho. En resumen, SEO que llevas esta web, ya sabes lo que tienes que hacer. Y tú, que llevas tu propio proyecto, empieza a darle un poco más a esto, empieza a crear estrategias, empieza a no hacer lo evidente, empieza a buscar caminos distintos, empieza a interpretar lo que te dice tu webcam. Al fin y al cabo, si le haces caso, os va a ir mejor a los dos. Eso es todo, muchas gracias, nos vemos en el siguiente capítulo en el que te voy a enseñar para hacer TSGs.